¿Qué tal? Les habla Antonio León y este es un video para hablar mi review, mi opinión sobre el modo MyClub. Esta temporada tenemos un MyClub interesante, ya que hemos tenido nuevas opciones de representantes para poder encontrar jugadores más o menos que necesitamos o más o menos específicos. Lamentablemente no he tenido mucha suerte que digamos con los agentes. Esperemos que más adelante tenga la dicha, la suerte, como tienen muchos, de poder contratar buenos jugadores. También he visto en este modo MyClub que ya la mayoría, que ya la mayoría, la mayoría, tiene buenos equipos. Juego cinco partidos y ya todos tienen a Robben, todos tienen a Ronaldo, todos tienen a Ibra, todos tienen a Robben. Inclusive en un solo equipo, cosa que en lo personal a mí no me parece porque estamos recién comenzando la temporada, recién se están armando los equipos y ya te encuentras en el online unos super equipos. Entonces se pierde, se pierde esa esencia, se pierde la gracia, porque juegas cinco partidos y te da ese feeling que prácticamente estás jugando con los mismos equipos. No me parece muy atractivo. A mí en lo personal me gustaría un MyClub que los clubes permitan que los jugadores evolucionen. Que sería un club, un específico club que Morata sea el líder de ese club, que evolucione como jugador, que a través de los entrenamientos especiales, que eso me parece genial, que a través de los entrenamientos especiales que el jugador evolucione y tenga más calidad. Y no tengamos que ver esos mismos jugadores de siempre. Pero la gente está mal acostumbrada a que le den todo de a golpe. Pum, quieren a Messi, quieren a Cristiano Ronaldo, todos en su equipo, ¿no? Así es la gente, está mal, en mi opinión, está mal acostumbrada. Y ahora con esto en las leyendas. Con esto en las leyendas mucha gente se ha quejado. Mucha gente ha dicho, este es el representante plateado y tanta cosa. Es muy difícil de conseguir las leyendas, que cómo es posible y todo. Y la verdad, aplaudo, aplaudo que sea así de difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sería que todo el mundo tenga leyendas? ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia que todos tengan leyendas? En lo personal a mí no me parece. Yo creo que así como es difícil de conseguir leyendas, así debería ser difícil de conseguir a Messi, a Ronaldo y compañía. Así debería ser para que mucha gente deje de, ¿cómo se llama?, de abusar con esos equipos. Se vería un online más variado. Y eso motivaría a que la gente entrenara a sus jugadores y tenga sus propios, ¿cómo se dice?, sus propios cracks, sus propias estrellas en el equipo, ¿no? Un Van Persie, ¿no?, evolucionado, con más técnica, con más velocidad, ¿no? Suena un poco más irrealista, pero me parece un poco más atractivo que ver siempre lo mismo. De ver siempre, si juegas cinco partidos en el online y los cinco equipos te tocan con Ronaldo, Messi, Neymar. Es la verdad que se está cometiendo el mismo error del año pasado con darlo a los representantes, 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 representantes. Y eso no está bien. Recién estamos empezando la temporada y ya estamos con super equipos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les parece a ustedes eso correcto? Yo de verdad aplaudo esto de las leyendas. La verdad, lamentablemente, me gasté, escuchen, 300.000, 300.000 GP y no me ha tocado ninguna, lamentablemente. Hay gente que se ha gastado que 40 y le ha salido Ronaldinho, inclusive. Entonces, este, es cuestión de suerte. Yo creo que es cuestión de suerte, no es nada que Konami no quiera que salga o que está estafando. Porque ahí he visto comentarios, oh, nos están estafando y tantas cosas. Y no es una cosa así, es cuestión de suerte. Y a mí me parece, este, correcto que no todos tengan las leyendas. A mí me parece muy, muy bien acertada la decisión. Y espero que vean este video y tomen en cuenta, de corazón, que tomen en cuenta, de que estos jugadores tops no deberían ser tan fáciles de conseguir. Deberían ser como las leyendas, que cueste demasiado para conseguirlas. Y eso ayudaría demasiado, ayudaría más a los que, se animaría más gente a entrenar a sus jugadores. Ayudaría a tener, este, no sé, se vería más vistoso. Se, tendría más feeling de, de Liga Master, este MyClub, que como está ahorita. Y bueno, espero que les haya gustado este video. No te olvides de suscribirte al canal. Esta es mi forma de pensar del modo MyClub. Espero que compartan sus opiniones, sus críticas. Y ya saben, estoy aquí siempre para ayudarles y colaborarles. Un abrazo y pez nos une. Hasta la próxima.